Y seguimos acá, bueno como pueden ver acá, como pueden ver en las cámaras, realmente miren la canal improvisada que hicieron algunos vecinos, ellos necesitan urgente un bacheo general y la maleza se ha comido algunas parcelas y la gente vive allí, esto es lo que no comprendemos que las autoridades competentes, miren como están esos, aquí hay muchos niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y los olores son muy fuertes y les pierden a las autoridades competentes y vamos a hablar con uno de los vecinos para que no diga realmente la situación en la que viven. Para TV Calle Varigna, reportó Pedro Lárez.